Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas, la ONG SILSA realiza la campaña nacional Llegar a Más. Durante los próximos dos meses, SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita. Por eso, si conoces a alguien que necesite este elemento y no cuente con los medios para obtenerlo, comunicate con SILSA al 0810-777-9999. Vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a más. Las dos en punto, una obra de teatro sobre la vida de las hermanas Pandiño Ricano. Todos los viernes, 20.30 horas en el Auditorio CRAF. Florida 681, Segundo Subsuelo, Capital. Reserva tu entrada al 435634 o al 1549352862. Si estás harto de los que no avisan sus maniobras. Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar. Vos podés hacer que esto cambie. Avisa antes tus maniobras. Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar. Luchemos por la vida. Desde Villa Dolores, Córdoba, el cantor. La bendita lluvia bien sabe regar, sentimiento puro que en todo está. Carlos Córdoba, con voz y guitarra para el folclor. El viejo río que va cruzando el amanecer. Carlos Córdoba, con trataciones al 1167-46-70-64. Carlos Córdoba, el cantor. Hace rato que te extraña, mi samba para olvidar. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación. Activado. La radio es el más personal de los medios. Por eso, si el tema no te interesa, si la música no te gusta, si los anuncios te resultan aburridos, no los entendés. Si notas excesiva producción comercial. Si el humor no tiene gracia, si notas poca claridad en el sonido, quédate con nosotros. Estás en el aire de la frecuencia, con imagen sonora, real, viva y espectacular. A partir de este momento, comienza los caminos de la vida. Un programa ideado y producido por Magi Producciones. Y te estamos haciendo compañía en la puesta en el aire y musicalización. Con hoy, patán. Y quien te habla, Martín Enríquez. Estaremos hasta que ustedes dejen de llamar aquí al 15-3257-6581 o al 15-3299-3184. Y vamos a comenzar con la música. Hoy, música variada. Hoy es viernes. Vamos a escuchar mucha música que le gusta a Patán, mucha música que me gusta a mí, mucha música que te gusta a vos también. Y tenemos una invitación también para muchas invitaciones para ir al teatro, para ir a varios lados. Mañana viernes a las 22 horas. Estar un ratito antes, por qué no. Tienes que estar ahí entre telones. Estar un ratito antes, una linda obra que está andando. Si estás en la zona de... ¿Eh? Colegiales, claro que sí. En la zona de colegiales. Está entre teatro. Ahí en Enrique Martínez, 14-27. Una linda obra con lindas chicas. Lindas actrices en todo sentido. Y muy buena dirección. Escenas de Living. Claro que sí. Por los caminos de la vida iremos recorriendo varios caminos. Tu camino. Y bueno, después de 19 y 16 años en el aire los caminos de la vida por varias radios, hasta que llegó a los caminos de la vida, hasta que llegó aquí a Abasto Radio TV. Vamos a transitar por esta trasnoche aquí en Abasto Radio TV. Por los caminos de la vida, claro que sí. Los caminos de la vida, somos lo que se esperaba, son lo que yo creí. Claro que sí. Claro que sí. Qué lindo tema. Así empezamos los caminos de la vida. Dale música, dale gas. 15-325-7658-115-3299-3184 Facebook, www.facebook.com Barra Radio Abasto Twitter Arroba Radio Abasto También tenemos nuestro Facebook de Magi y Comunicaciones, ¿eh? Y si querés entrar directamente a nuestro Facebook personal de la radio, podés entrar a www.facebook.com Barra Arroba Barra Abasto Radio TV Todo lo mejor del rock nacional antiguo, todo el rock nacional del recuerdo, aquí en tu radio y en tu programa Los Caminos de la Vida Los Caminos de la Vida Radio Abasto Radio Abasto TV Y Los Caminos de la Vida 15-325-7658-115-3299-3184 Podés mandarnos whatsapp al 15-325-7658-115-3299-3184 Y también podés mandar whatsapp a esos dos números Y de esta noche A las 10 y media 11 Estaremos ahí en Perón a menos de cientos Ya te digo bien la altura, ¿eh? Ya me busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un rato en la ciudad Y ya me tengo una oportunidad Cuando yo soy a un yanqui dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación Y no sabes, no sabes, no sabes Para ir a Juan Domingo Perón 1926, ¿eh? A las 23 horas O sea, estarte tipo 2230, 2245 Te repito, Juan Domingo Perón 1926 En el teatro En el teatro Brilla Cordalia Cordalia Brilla Cordelia, perdón Ahí está Teatro Brilla Cordelia Juan Domingo Perón, 1926 A las 23 horas Estaremos viendo La obra Grisel Así que bueno Este ¿Qué más te puedo decir? La Protagonista Es un monólogo De Ya te digo enseguida ¿Quién es la actriz? Contra una pared Te he pintado Nuestros nombres Enlazados Romina Segui Es la actriz Que vamos a ir a ver El día de mañana A las 23 horas ¿Eh? Junto a una leyenda Que decía Escapemos De esta vida Viva el Che Y los Rolling Stones Y me alejé De ti Suerte Que te perdí Fuimos como una tribu De salvajes Defendiendo con coraje Lo que dice al corazón Recuerdo bien la tarde En el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé De ti Suerte Que te perdí Otro lugar que puedes ir a ver Es a Marcela Fernández A dos en punto En Florida Al 600 A una Florida 6 81 Con la edad 150 pesos Che Que barato Apoyá el teatro argentino Dos por uno Mencionando Radio Abasto Decí que escuchaste la publicidad En Radio Abasto Y Tiene dos por uno Agradecemos la invitación De Marcela Fernández Claro que si Te viene un tren Pero puedes ir en el colectivo Si no te deja el tren Puedes decir Está cerca El retiro Florida 600 Tiene dos por uno No te deja el tren Del vagón Que ya empezaba a correr He entusiasmado Por la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir Y no pude ni siquiera decir No te deja el tren Y no pude ni siquiera Y no pude ni siquiera Tristuciones No te nunca me obligó Seguimos con toda la música del rock nacional Y muy pronto el día jueves 7 Ya después te voy a decir que vamos a hacer Radio Abasto TV No puedo alejarme de vos Aunque intentemos evitarlos No te invitas nada No me importa es nada No me importa es nada No te invitas más No te importa es nada Opapá, opapá, opapá Opapá, opapá Opapá, opapá o papá guapa 15 3 2 5 7 6 5 8 1 los camino a vida estás escuchando dos horitas por noviembre y en diciembre veremos para el año que viene tenemos muchas pero muchas sorpresas en la otra noche de radio gasto en los caminos de la vida 15 3 2 5 7 6 5 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Y se comunicó Marcela Marcela de Vicente López Y que está buena la música, dice Y que le estamos haciendo la compañía Porque estás solita estudiando Si estás estudiando un examen o algo Guarda, eh A estudiar bien, eh De ilusión Repara el corazón Déjame que te vea solita Solita Coro Que no viene el favor Claro, su deseo imposible que falte, ¿no? Lo pidió Carlos de Congreso Y se lo dedicamos a Mónica que nos está escuchando Mónica de Córdoba Claro que sí Allí en las sierras Qué lindo Qué lindo Nada personal Sol estéreo En los caminos de la vida En Teatro Sony vamos a estar el jueves Después del jueves que viene, claro Jueves 17, no te pierdas En Teatro Sony A la banda Que ya en un ratito vamos a escuchar Juan Romano Rosasco La banda Juan Rosasco banda Juan Rosasco banda Vamos a escuchar un ratito Y vas a ver que el jueves 17 Vamos a hacer hasta Pau Mira Alexis DJ Mónica de Córdoba Y saludamos a Camila Camila que pidió este tema Camila de Villa del Parque Claro que sí Los hermanitos verdes aquí en Los Caminos de la Vida Y cambia ahí, cambia patán Está hoy Terrible Sé que estoy dándole clase de fantasma Que está acá con nosotros en Todo Vuelve Y ya que estamos te hacemos recordar que mañana a las 13 horas todo vuelve Que lindo tema, eh 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 No hay más Estoy en medio de la cima que yo no lo aguanto más No me vas con la sombiga, yo me vuelvo a la ciudad Y ahora vamos a escuchar a... ¿A Juan Rosaco Banda? ¿Qué le parece, operador? ¿A Juan Rosaco Banda? Y vamos a escuchar lo que... Lo que vamos a escuchar es jueves 17, ¿por qué no? Buen tema, eh Estuvimos, estuvimos acá hace unos días Y hoy sorteamos dos entradas, eh Y mañana en Todo Vuelve Otras dos entradas seguramente, eh Tienes que llamar y dejarnos los últimos tres números de documento para escuchar a estos chicos Los que pusiste a mi soledad Y me encontré De la mano conderán Tanto que hasta me hizo pie Quince, tres, dos, cinco, siete, seis, cinco, ocho, uno Y ahora vamos al siguiente tema A ver, siguiente tema de estos chicos Esto lo vas a escuchar el día jueves 17 de noviembre De jueves que viene En Teatro Sony Ahí en Calderas al 6.700 Calderas y Borrego, claro que sí Ya están llamando Está sonado el teléfono para Seguramente Whatsapp También está sonando Así que Y bueno Vamos a ver Quienes se ganan en las entradas, eh Ya se comunicó Federico de San Andrés Me están pasando acá Y dejó sus tres últimos números María de San Isidro Para ver lo que te toca Sergio de Loma Hermosa, mirá Graciela de Avellaneda Liliana de Wilde Belén de José Ron Suárez No somos más que lo que Alicia de Villa Ballester Eh, como están llamando, che Tienen las entradas Lo que amamos Seguimos Más Pero más Y más música Aquí en Los Caminos de la Vida Por Abasto Radio TV 15 3 2 5 7 6 5 8 1 15 3 2 9 9 3 1 8 4 Seguimos con los siguientes temas Otro tema más Dale A ver si puede pasar que a mí me gusta Siga, 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 siga A ver Yo te digo Este está bueno, mirá Esto vas a escuchar el jueves también, mirá Qué temazo, eh Lo dejamos enterito Pero antes te digo Que podés llamar 15 3 2 5 7 6 5 8 1 15 3 2 9 9 3 1 8 4 Deja tu nombre Deja Tu mensaje También de texto Si querés Sé que no es el día Pero tengo que viajar Y dejarnos los últimos tres números del TNI La melancolía del amor que no será Acuarela de una tarde negra en un lugar Descompado y yo quemado Lo acto para armar Desarmé de nuevo, respondí sin decisión Le leí la sombra y me rompiste el corazón Me encontré entre tus flores Qué desilusión No se borra tu nombre No La cortina que colgaste deja entrar el sol Y forma tu figura en sus dobleces, es un don Cada vez que vos te vas, te vuelve más complejo Disse vivir Cuándo es lejos, cuándo es cerca y cuánto para mí Me encontré entre tus flores Qué desilusión No se borra tu nombre Che, queriendo tema, loco Se dedicamos a todos nuestros oyentes, eh A todos los que están llamando ahora Quince, tres, dos, nueve, nueve, tres, uno, ocho, cuatro Quince, tres, dos, cinco, siete, seis, cinco, ocho, uno ¿Cómo te darías si pudieras porque apenas es lo que hay? Una voz y una guitarra para colorar ¡Qué lindo, che, qué lindo! Y así estábamos escuchando la música Aquí en Abasto Radio TV Y así seguimos con más música En tu radio En tu programa Los caminos de la vida Por una pipa Del nueve arrancó La gran masacre Del multiclub Con pastillita Entre en gladiador Usa un huevo Y la cosa explotó Rock fuerte En el puticlub Cambió la suerte Del puticlub Horpo Y en la mesa Solicita Y en la mesa Y en la mesa del puticlub Ok Seguimos, seguimos aquí en Los Caminos de la Vida Se sigue comunicando la gente Mientras escuchamos Mucha, pero mucha música Esa música que vos Estás escuchando Esa música que vos querés escuchar Porque vos la pedís Al 1532993184 1532576581 Cambio la suerte Del puticlub Bella la música Y el próximo tema Se dedicamos a A María De Acasuso Claro que sí Ahí va Ahí está sonando Putema Para vos María Rock and roll No somos gente fina Tampoco lo peor El mundo no comprende Lo que hacemos aquí Pero cuando alguien viene Difícil no seguir Es un vicio Es un vicio Es un vicio No calor Es un vicio Para mí Es un vicio Es un vicio Para mí Es un vicio No tengo Yo quiero que algún día Me vengas a buscar Así de paso Un rato Te quedas Escuchar Dos policías Y para todos los rockeros Es un vicio Es un vicio Es un vicio Para mí Para mí también Así te hacemos compañía Durante toda la noche Y agradecemos a todos los oyentes Que nos están escuchando En esta noche De día viernes Sí, así No somos gente fina Claro que no Somos ordinarios Como dice nuestro amigo ¿No? El mundo no comprende Lo que hacemos aquí Pero cuando alguien viene Difícil Hace que seguir Es un vicio Vicio El rock and roll Vicio Para mí Es un vicio Vicio Y es un vicio Y este próximo tema Va dedicado para toda la gente linda De Villa Ballester Para toda la barra Que están ahí escuchando Son un montón Dicen A ver Están medio románticos Pidieron este tema Sandra Sandra de Villa Ballester Se lo dedica A todos sus amigos Que están ahí con ella Estudiando A seguir estudiando A seguir estudiando Macho Claro que sí Claro que sí En un par Dando la vuelta Manija Me doy Subiendo Al latido De esta vibración Caño Taquito Chilena Y tablón El fuego sagrado De mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy Me importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy Me importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno, pa Dando la vuelta Manija Me doy Subiendo al latido De esta vibración Tune el jueguito Y toma para el gol El fuego sagrado De mi corazón Linda la música La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color 15-3-2-5-7-6-5-8-1 15-3-2-9-9-3-1-8-4 Arroba Radio Abasto En Twitter También lo puedes escuchar en www.abastoradiotv.blogspot.com En YouTube En YouTube también Claro que sí Ahí va Ahí va Para José Luis de Spisa de Lina Que lo pidió Qué lindo tema Si hay que escuchar Para Radio Abasto Dale Demoletele Hace la pelota Por lo que hay que ver en la TV Demolela Demolela 15-3-2-5-7-6-5-8-1 15-3-2-5-7-6-5-8-1 Todos los testigos Es que te entende Y todavía me siento una dota Hoy pasó el tiempo Demoliendo tres Dándonos dos Dándonos cabezas Dándonos de él Hoy Pasó el tiempo Demoliendo tres Dándonos chicos Allá en la esquina Dándonos tres Recordamos que mañana A las 13 horas Estamos con Todo Vuelve Que le enganche El fantasma Ahora en un ratito Vamos al folclore Después volvemos al rock Dale Las horas te has perdido Peinándote la suciedad La noche te dejó en la boca Una bolsa de sal Es medianoche Ya hay nada que tomar Tu sangre está tan fría Y no te levantas Te enchufa el transistor Lo del viejo Lo del viejo va a mudar Para que puedas empezar A repetir otra vez Y arranquete el volumen De tu corazón Lo del viejo Y el del viejo es mejor Viajando en el furgón Hasta que llegue mi estación Mientras tanto Voy contándote Lo que es el rock and roll Que es el rock and roll Y ahora vamos a escuchar Muy prontito ahí nomás A Susana Tejedor Una amiga de la radio Una amiga que nos visitó En el día de ayer El miércoles Antes de ayer En un programa que puedes escuchar A las 14 horas La Peñera Y del rock and roll Pasamos al tango Cuando usted lo disponga Señor operador Me gustaría soñar Con un barrilete Te gusta soñar Con los barriletes Te gusta remontar Barriletes Cuantos sueños Sueños de barrilete Así suena Así De esta manera Suena De esta manera Suena En el mirar Esa loca Fantasía de soñar Fue mi sueño De purrete Ser igual que un barrilete Que elevándose entre nubes Con un viento De esperanza Sube y sube Sueño de barrilete Susana Tejedor En ese mundo De ilusión Y escuché Solo a mi propio corazón Mas la vida No es tujete Y el lirismo Es un billete Sin valor Yo crece Ser un barrilete Buscando altura En mi ideal Tratando de explicarme Que la vida Es algo más Que un simple Plata De comida Y el sido Igual que un barrilete Al que un mal viento Puso fin No sé si me falló La fe La voluntad O acaso fue Que me faltó Violín El amor Solo tuve Decepción Regalé Por lo Vente Mi corazón Hice besos Olvidando Que la vida Solo es Esperanza Dolorida Que bajando Lo mejor Y abriendo heridas Hay la vida Hoy me aterra Este cansancio Sin final Se hizo triste Mi sonrisa Mi ideal Cuando miro Un barrilete Me pregunto Aquel burrete ¿Dónde está? Yo quise ser Un barrilete Buscando altura En mi ideal Tratando de explicarme Que la vida Es algo más Que un simple Plata De comida Y el sido igual Que un barrilete Al que un mal viento Puso fin No sé si me falló La fe La voluntad O acaso fue Que me faltó Violín Y así Y así Continuamos Seguimos Con la música Folclore Y después Seguimos con el tango Claro que sí Y una estrella No sabés Artista Que estuvo acá También en la radio Vamos a recorrer Doy a los artistas De la radio En este bloque A ver De San Jerónimo Norte A la esperanza Llegué Formando una familia Con mucho amor y fe Formando una familia Con mucho amor y fe Mis hijos grandes están Abuelo también yo soy Con orgullo llevo en mi vena Sangre de gringo cantor Por eso canto a esperanza Esta mi humilde canción Raíces de aquellos gringos Pioneros del sudor Trabajaron esta tierra Con su sangre y pasión Esperanza es la más bella De la provincia y nación Que lindo tema Que lindo tema Una belleza La belleza Acompaña Claro que sí A esta querida ciudad Hermoso río salado Monte y barranca Verás Crescudos Calandrias Orzales Como me gusta pescar Como me gusta pescar Dorado Bogapatí Moncholo Surubí Amarillo Le está la vida Dios mío Que soy feliz Amarillo 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 De está la vida Dios mío Que soy feliz Amarillo Si hablamos De cosas bellas No les puedo asegurar Que bellos serán Los parques Pero como este No hay igual Su verde nos da la fuerza, verde esperanza no más La plaza tiene su historia, historia del gringo leal Que a mano firme y caliosa defendió su libertad Su monumento hacia el cielo nos cuenta nuestra verdad Países de aquellos gringos, pioneros del sudor Trabajaron estas tierras con su sangre y pasión Esperanza es la más bella de la provincia y nación Que lindo, que lindo, que lindo, hermoso che, hermoso el tema y sabes que, vamos a escuchar a Mariela Cuffet ¿Te acordás cuando vino con el padre? después vamos a escuchar a Mariela Cuffet Con este tema que dice ¿Qué tango hay que cantar? A ver, escucha que voz Decime abandonión Que tango hay que cantar No ves que estoy muriéndome de penas Yo sé que en tus archivos se quedó Un tango que Gardel nunca cantó Pero no me hizo abandonión Pero no me hizo abandonión Tal vez hice boli Un verso te dejó Un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor Puedes calmar Que tango hay que cantar Que tango hay que cantar Para poder seguir creyendo en el amor una vez más Que hace disimular ante la gente La pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar Que lindo tango, si Yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un desengaño como el mío La noche en que Malena se marchó Y que voz Que linda voz, che Muy linda voz, eh Hermano abandonión Sobre perdonar Si a todo de Chave ¿Cuál es tu pena? El beso que Malena no te dio La noche que apurado te dejó Permiso abandonión Tal vez, dice Polina Tal vez, dice Polina Un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor Podés calmar Que tango hay que cantar En el amor Para poder seguir creyendo En el amor una vez más Y hace disimular Ante la gente La pena de un amor Que ya no está Que tango hay que cantar Ahí decide bandoneón Yo sé que vos también llorás de amor Tuviste un desengaño Como el mío La noche en que Malena se marchó Que lindo tema Hermoso el tema Y ahora seguimos con más folclore A ver señor operador Como seguimos con el folclore En el 15 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 Es tu vía de comunicación 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 Señor operador Señor operador A ver Ahora sí Y se había trabado la máquina La máquina es máquina Que lindo folclore Escuchamos Ya en el lado de un ratito Vamos a escuchar otro folclore Y después vamos con un poquito de cumbia Y después seguimos con otras músicas ¿No? En el alma tan alegre samba Que canto aquí Y que bailan los tucumanos Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja Joven o vieja de todo vi Media vuelta y la compañera Forma una rueda para seguir Y en el gaucho le hacen floreo Y el zapateo comienza allí Sigue el gaucho con su floreo Y el zapateo termina aquí Para las otras Eso sí Para las del norte Eso sí Para las tucumanas Mujer galana Naranjo en flor Todo lo que ellas quieran Que la primera ya terminó No me olvido, miera compadre De aquellos bailes que hacen allí Tucumanos y tucumanas Todos se apanan por divertir Y hacen lindas esta mala vida Y así se olvidan que hay que sufrir Empanadas y vino en jarra Una guitarra, bombo y violín Y una cuanta cosa bizarro Pa' que la barra pueda seguir Sin que falten esos boleros Viejos cuenteros Que hagan reír Para las otras no Eso sí Para las del norte Eso sí Para las decimocas Mis ansias locas De estar allí Quince Tres, tres, dos, cinco, siete Seis, cinco, ocho, uno Dale Y ahí así estamos Finalizando el bloque de folclore ¿Eh? Folclore y tango Escucha qué tema Qué dulce la melodía, ¿no? Virgen Morenita Virgen Milagrosa Virgen Morenita Te elevo mi cantar Son todos en el valle Devoto de tus ruegos Son todos peregrinos Señora del lugar Son todos en el valle Son todos en el valle Devoto de tus ruegos Son todos peregrinos Señora del lugar Virgen Morenita India fue tu cuna Porque India tú naciste Por las gracias de Dios Así somos esclavos De tu bondad divina Así somos esclavos De tu infinito amor Así somos esclavos De tu bondad divina Así somos esclavos De tu infinito amor Así será Virgen mía Mereces el respeto Y la veneración Por eso yo te canto Te elevo mis plegarias Y pido que escuches Mi juego por favor Por eso yo te canto Te elevo mis plegarias Y pido que escuches Mi juego por favor Música Virgen Morenita Santa Inmaculada Virgen Morenita Señora del lugar Tú gozas del respeto Y cariño De tus hijos Así los peregrinos Te rezan en tu altar Tú gozas del respeto Y cariño De tus hijos Así los peregrinos Te rezan en tu altar Virgen Morenita India fue tu cuna Que lindo tema eh De Jorge Cafunes Claro que si Así somos esclavos De tu bondad divina Y ahora Así somos esclavos ¿Cómo seguimos señor operador? Tu infinito amor Así somos esclavos De tu bondad divina Así somos esclavos De tu infinito amor Así será Mucha gente está dejando Su nombre Y su Últimos tres números Documentos eh Para la entrada eh Que se sortea Al final del programa Vamos Te levo mis plegarias Y pido que escuches Mi juego por favor Por esto yo te canto Te levo mis plegarias Y pido que escuches Mi juego por favor Y ahí 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 nomás Ahora ¿Sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a ir Nos vamos a ir ¿Sabes a dónde? A la cumbia Y si te corta una luz Tienes que hacer esto Mira Hay que preservar la luz Hay que preservar la luz Y Oscar Cufré Y Mariela Cufré Nos canta No corten la luz Mandame la luz Claro que sí Tienes razón señor operador Mandame la luz Queremos la luz Queremos la luz Queremos la luz Es un pulcate Una luz en mi edificio Necesito por piedad No me quiten el fluido Porque no puedo bajar Como humanos se los pido Hagan algo por favor Es la luz tan necesaria Para que anden mi ascensor Es por eso y para ellos Que el reclamo existió Que una máquina contesta Sin mayor explicación Y por ello y para ello El vecino Emplotó Y en la esquina de tu casa El piquete se juntó Ya todos Andame la luz Andame la luz Queremos la luz En el sur Ubicate Andame la luz Queremos la luz Queremos la luz En el sur Ubicate Que lindo Que lindo Que lindo El sur Y el enor Son de la familia Ja El sur no contesta Se cortan las calles Se queman las gomas El calor se armó Suenan los bomberos La policía Lo que nuestro pueblo A la calle salió El sur no contesta Se cortan las calles Se queman las gomas El calor se armó Suenan los bomberos Y la policía Golpeó nuestro pueblo A la calle salió Mientras todo se sucede Y golpeamos sin parar Hay vecinos que se hacen Que no escuchan Que no están Y seguro Y seguro Que en sus casas De nosotros Hablarán Pero gracias A nosotros La luz Recuperarán Los de Boca y San Lorenzo Los de Riva y Huracán Los de Vélez y los de Raza Todos en la oscuridad El Rojo en Avellaneda Y en Rosario mucho más Y al juntarse las hinchadas Todos gritan sin parar ¡Todo ya! ¡Mandame la luz! ¡Mandame la luz! ¡Mandame la luz! ¡Mandame la luz! ¡Eresur! ¡Ubicate! ¡Mandame la luz! ¡Quiremos la luz! ¡Mandame la luz! ¡Edenor! ¡Ubicate! Ubicate Ubeicate ¡Denor y de Sur! Porque se van a tener que ubicar Porque van a haber corte de luz yo sé lo que te digo Al ritmo del corte todos reclamemos ¡Todos a la calle! Para reclamar Señora del Tinto Señora del Cuarto Ahorremos la luz para no pagar más ¡Mandame la luz! ¡Que me quedan todos! Otra vez la luz Los remedios ¡La Inclina! ¡La Inclina! ¡Llama Fernando! ¡Dani! ¡Me mueren los peces! ¡Apulante! ¡Apulante de la vida! ¡Toma la luz! ¡Que vengan todos al corte! ¡Una semana! ¡Así no se puede vivir! ¡A la calle militar! ¡Queremos la luz! ¡A evitar y a evitar! ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡A la calle militar! ¡Queremos la luz! ¡A la calle militar! ¡Queremos la luz! ¡Todos a la calle! ¡A la calle militar! ¡Oiga! ¡Volvió la luz! ¡Gracias Edison! ¡Gracias Dios! ¡Viene la cuadrilla! ¡Oiga! ¡Pero la pucha! ¡Nos cortaron otra vez! ¡Mándale el tema! ¡Qué barra, che! Y seguimos, seguimos acá en Radio Abasto Un poquito de cumbia Y así, así estuvimos escuchando recién a nuestros amigos Óscar y Mariela Cufré Así que bueno, eh Guarda, eh Que en cualquier momento lo vamos a tener acá en Los Cambios de la Vida O lo vamos a tener Quizás En Todo Vuelve Y ya lo tuvimos en Todo Vuelve, eh Magi Producciones está tratando de comunicarse con ellos Hoy estuvieron en una radio AM Lindo, eh Amigos del alma Dice a recordar Que su novia no engaña Le vivo diciendo Que en función tu amor Por que antes de él A otro me engañó ¡Esto es! ¡El Polaco! Ya casi en un ratito nos vamos, eh Quedarán media horita nada más Así que dale Seguí comunicándote como lo hizo Alejandra Jorgelina Micaela Sol Saludamos a la gente de Floresta que nos están escuchando, eh Y hoy es viernes, así que vamos con toda la música Dale gas Saludamos a Facundo también de Villa de Lina, eh Saludamos a la gente de U que nos ha transmitido también, eh Y casas, el año que viene Volvamos nuevamente a Radio U De Jostrón Suárez No te dejes engañar Busca el amor que te ame Ya no te acuerdes jamás Esa que no supo darte No te dejes engañar Busca el amor que te ame Ya no te acuerdes jamás Esa que no supo darte Seguimos con los enganches de Patán En la operación técnica puesta en el aire Martín Enrique se está acompañando en el micrófono Palmas Y dale palmas Y dale gas Que lindos las palmas Que lindos las palmas Quien se ganará las entradas En un ratito 15 minutos más Y vamos a hacer A sortear, eh Las entradas Vamos con otro Pical Falta el bloquecito romántico Falta el bloque moderno O dance No sé que tendría que haber preparado el operador, eh Y ahora estamos con Banda Lechuga Claro que sí En los caminos de la vida Para toda la gente linda de La Carcova Siguen sonando los mensajes, eh Levanta, levanta la mano, dice Hacemos la previa Hacemos la previa para la mañana Viernes a la noche A ver, cerrar los ojos Y soñar que hoy es viernes, dale Pero hoy es viernes Pero no es a la noche Es a la madrugada ¡Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que me quiero demasiado Que me vuelves loco Ay, llámame de espera Para cada día más me estoy teniendo Creo que te dejes Me ganas con los más hermosos ¡Ahora que yo tengo tu cariño Yo tengo tu cariño Me siento contento ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Siento que te quiero Puedo para ti Amarte, soy querido ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero que te da Dejaro Más hermoso ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Te quiero demasiado Tu eras para mí Te mueres enamorado Me enamora de ti Que lindo Se lo dedicamos a todas las chicas que escuchan Radio Abasto Y los Caminos de la Vida, claro que si Te recuerdo que mañana, viernes Vamos a estar a las 13 horas Con Todo Vuelve Pero el fantasma No va a ser patán ¿Y quién te habla? ¿Y está raro de ubico? No se 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 Mucha gente se comunica Y así De esta manera Seguimos con la música dance El bloquecito de música dance Que lindo tema, eh De cómo empezamos el bloquecito este La música elegida Del fantasma Del patam Perdón Me lo confundí La costumbre A ver con que seguimos Un operador ¿Tiene otro? A ver a ver 15 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 Estuvia de comunicación Y ahora con que seguimos Un operador Epa 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 Estuvia de comunicación Que lindo 1, 2, 3, 2, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 La gente se comunica Eugenia De San Isidro Se comunicó al 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 Y seguimos con más música aquí en En esta noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recuerda que se viene el bloque romántico y yo nos vamos Así que seguir comunicando Ter 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 15, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Y dejar tu nombre y tus tres números Tus tres últimos números de documento ¡Suscríbete! 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 A ver como se vea en el enganche de los románticos, señor operador. Y ahora sigo la hora romántica, el momento romántico. Y mientras tanto escuchamos estas baladas, qué lindas, ¿no? Para vos. Enganchadas por el patán. Nos esperamos tus llamaditos, dale. Que linda noche, ¿eh? Esa noche romántica en Abaste Red TV, por los caminos. Por la vida. Estás escuchando. Para vos, romántica. Para vos, pechocha. Para vos que seguramente estás con tu novio, para vos que estás seguramente con un amigo, ¿por qué no? Y estás estudiando y dijiste, uy, mirá, este tema, vamos a bailarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 No, 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 no. 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 y seguimos, seguimos con más música, mirá que lindo, ¿los vamos a escuchar? Aquí en Abasto Radio TV, en los caminos de la vida, la música, qué lindo, qué lindos recuerdos, che. Aquí en Abasto Radio TV. Dancing behind masks, just subtle pantomime, but images reveal whatever lonely hearts can hide. Bailamos, mientras a Mazar, 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1. 15, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. Info, arroba, abasto, radio, tv, punto com, punto ar. Arroba, radio, abasto, twitter. Esperamos su comunicación. Arroba, radio, abasto. Arroba, radio, abasto. ¡Suscríbete al canal! 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 Que le gusta mucho, claro que sí ¿Preparados para el sorteo? Agradecemos a Graciela A Fernanda A Francisco A Jorgelina A María A Diego A Santiago A Sandra A Susana A Luis A Carlos A Antonio A Alberto A Mario Ricardo Marcela Esteban Y mientras escuchamos este tema vamos a revolver todos los papelitos, los nombres, ¿no? Y vamos nombrando A los otros que quedan que llamaron A Santiago A Ana A Camila A Adriana A Beatriz Patricia Paula Laura Y se dedicamos a todos Este tema se dedicamos a todos ellos Y después hacemos el sorteo, dale Y ya nos vamos, eh Ah, Belén Viviana José Luis, de Villa de Lina Karina, su hija A Teresa Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Blanco y negro se vuelve color Todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que lindo tema, eh Que lindo tema, ché Yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Un tema mejor que el otro, eh Patán En la musicalización Hay que vivir la vida entera Junto a ti Hay que vivir la vida entera, dice, eh Tiene razón Quiero vivir la vida entera Junto a ti Junto a ti Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz Bueno Llegó el momento De decir el nombre del ganador Será ganador, será ganadora Espero que les guste a estos chicos, ¿no? El rock and roll Y eso se comunicó Bar 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Dejó su número De documento Sus últimos tres números Dejó su nombre Cominieron todo lo que nombramos, ¿no? Gente de Villa Ballester se lo ganó, ¿eh? Vamos a dejar un poco de suspense, ¿no? Reitero, gente de Villa Ballester se ganó el premio Este número de documento termina con tres 3 6 4 Reiteramos, 3 6 4 es la terminación del DNI ¿Ya sabés quién sos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este es mi secreto Una carta escrita en el mar Quédense 15 3 2 5 7 6 5 8 1 ¿Qué pasa, señor Perú? La máquina anda mal Y su nombre es Belén Entonces, Belén de Villa Ballester Con su número de documento Que termina en 3 6 4 Se ganó las dos entradas Para ir a ver A esta banda De rock and roll Que se llama Juan Rosasco La banda, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Debe estar saltando en la alegría Vamos a escuchar este tema Y a ver si se comunica Belén Volverás 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 Seguro Que pronto Vuelves a mi vida Volverás 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 Seguro Que pronto Vuelves a mi vida Nunca te amas Besos En sequía Toda mi energía 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 Qué lindo, qué lindo tema, che. Mirá. Y ahora estamos yendo, che. Le habrá agarrado un paro a Belén. Ahí está sonando el teléfono, a ver. ¿Me das el aire que despido? Será lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Y está muy emocionada, no quiere salir al aire. Pero bueno, nos agradece. Y bueno, ya llamó a Belén Calmate Es un premio Dice que es el primer premio Dijo, guau, nos contó que está el primer premio La producción le intentó sacar al aire Pero no, no quiso Dice que no podían hablar De la emoción Así que bueno Esos se ganó las entradas Nos vamos ¿Con qué nos vamos señor operador? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú Nos vamos a ir con Este tema dedicado a todos los chicos A todas las chicas que están escuchando Que nos han llamado Luis Miguel Y no sé tú Que yo tampoco sé Lo único que sé Es que vamos a ver en 7 días Nuevamente Aquí en Los Caminos de la Vida Por Abasto Radio TV A las 0 horas Hasta que vos dejes de llamar Nos vamos Sigue sonando Pero nos tenemos que ir Con Luis Miguel Chau Hasta el próximo viernes Si Dios quiere Nos vemos Besos Me logro despojar De tus besos Tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio Que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú No sé tú Pero yo te he comenzado A extrañar En mi almohada no te dejo De pensar Las gentes, mis amigos Las calles Sin testigos Sin testigos No sé tú Pero yo te busco En cada amanecer Mis deseos No los puedo Contener En las noches Cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco En cada amanecer Mis deseos No los puedo Contener En las noches Cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú Sinést drinks Por 11 Tan Min자가 Toda Vid Personas Toda 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 Y así nos estamos retirando Hasta el viernes que viene En los caminos de la vida Chau 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 Y exitos Es difícil de caminarlo Y no encuentro la sanidad Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil Como hacer Que mi madre preocupada Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Sistema de programación desactivado Espacio publicitario Para que todas las personas que lo necesitan Tengan su silla de ruedas La ONG SILSA realiza la campaña nacional Llegar a más Durante los próximos dos meses SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas Que entrega mes a mes en forma gratuita Por eso Si conoces a alguien que necesite este elemento Y no cuente con los medios para obtenerlo Comunicate con SILSA Al 0810 777 9999 Vos podés hacer que nuestra ayuda Llegue a más Las dos en punto Una obra de teatro sobre la vida de las hermanas Pandiño Ricard Todos los viernes 20-30 horas en el Auditorio Craft Florida 681, Segundo Subsuelo, Capital Reserva tu entrada al 4356-34 O al 154935-2862 Desde Villa Dolores, Córdoba, El Cantor La bendita lluvia bien sabe regar Sentimiento puro que en todo está Carlos Córdoba Con voz y guitarra para el folclor El viejo río que va Cruzando el amanecer Carlos Córdoba Con trataciones al 1167-46-70-64 Carlos Córdoba Carlos Córdoba, El Cantor Hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Fin del espacio publicitario Sistema de programación Activado